Granada Mi cantar, pecho de juana, vacío Mi cantar, flor de verano en Coría Que yo te vengo a ver Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros De sueño rebelde, gitana, cubierta de flores Y beso tu boca de grana, goza maestra Que me hablo de amor Granada, Manola, cantada en cosas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marco La virgen morena Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres De sangre y de sol No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marco De rosas de suave fragancia que le dieran marco La virgen morena Granada Granada Tu tierra está llena de lindas mujeres De sangre y de sol Tu tierra está llena de lindas mujeres Gracias por ver el video.